¿Qué es la raíz cuadrada de un número A? Bueno, hoy vamos a hablar sobre radicales y sus propiedades. Inicialmente definimos la raíz cuadrada de un número A, donde A naturalmente tiene que ser mayor que 0. Si yo defino que la raíz cuadrada de A es igual a B, eso implica que A tiene que ser igual a B cuadrado. En otras palabras, raíz cuadrada de A es igual a B, si solo si A es igual a B cuadrado. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 9 es 3, lo que implica que 3 al cuadrado me da 9. Puedo definir a nivel general la raíz enésima de cualquier número, como raíz enésima de A es igual a B, si solo si A es igual a B a la N, donde N es un número entero. ¿Sí? N es un número entero. Ejemplo, la raíz cúbica de 8 es igual a 2, lo que implica que 2 al cubo es igual a 8. ¿Listo? Para esto tenemos algunas propiedades. Bueno, inicialmente otro ejemplo, la raíz cúbica de menos 27 es igual a menos 3, porque menos 3 al cubo sería igual a menos 27. Ahora sí, enumeremos algunas propiedades. Inicialmente estas propiedades, o no inicialmente, en la clase de hoy, estas propiedades las vamos a dar solamente para A y B mayores que 0. La raíz enésima de un producto de A por B, cuando A y B son positivos, es igual a la raíz enésima de A por la raíz enésima de B. Ejemplo, la raíz cuadrada de 4 por 9 sería igual a la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 9, y eso sería 2 por 3 igual a 6. Si yo hago esta operación, 4 por 9 me da 36, la raíz cuadrada de 36 es 6, porque 6 al cuadrado me da 36. Una segunda propiedad es la raíz enésima de A sobre B es igual a la raíz enésima de A sobre la raíz enésima de B. Por ejemplo, la raíz enésima de 25 novenos es igual a la raíz enésima de 25 sobre la raíz enésima de 9, que eso es igual a 5 sobre 3. Otra propiedad, si yo a la raíz enésima de A le saco la raíz enésima de A a ese número, me queda que esto es igual a la raíz M por N de A. Por ejemplo, si yo tengo la raíz cuadrada de 64 y a eso le saco la raíz cúbica, me quedaría la raíz sexta de 64 y eso sería igual a 2. Si hago esta operación, la raíz cuadrada de 64 me da 8 y a eso le saco la raíz cúbica me daría 2. Queda comprobado esa propiedad. Otra propiedad que tenemos es que la raíz enésima de A a la N es igual a A si A es impar. Por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 2 al cubo me daría menos 2 y la raíz enésima de A a la N es igual a valor absoluto de A si N es par. Por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado es igual al valor absoluto de menos 3 que eso es igual a 3. la raíz cuarta la raíz cuarta la raíz cuarta de menos 2 a la 4 sería valor absoluto de menos 2 que eso sería igual a 2.